Así que entonces también se descubrió este peligro y pues gracias a Dios no pasó más porque sí, está peligroso esto. Sí, y si yo le contara a Pablito, si yo le contara cómo está mi esposa, a mí porque me da vergüenza decirle, mire, vamos Pablito y vaya a grabar porque después así, bueno, a veces las personas van a pensar que uno quiere que le ayude, pero no, la ayuda viene del corazón, verdad, si las personas dicen, bueno, está bien, pero uno, a mí me da vergüenza, si usted fuera a ver mi esposa, viera el gran hoyo que está hecho así, este, vaya, este sí me asustó porque me iba a tragar, el mío, cuando amaneció, amaneció, tiene derrumbado, si no se pandearon los tubos, bien, uno, dos, dos se pandearon, se hicieron así porque la tierra se vino así, sin exageración, de ahí donde está la cor y para la pared tiene cobado todo abajo y encima está la tierra, ayer estuve todo el día, da miedo, ajá, y ahí sacan agua, sí, estamos sacando agua, tenemos ahí una bombita, así porque estar ahí a la pared, pero a mí me da miedo con mis niños, yo le estoy diciendo a Samuel que mejor cerquemos todo así de con algo, para que no se acerquen mis niños, porque como están chiquitos, a mí me da miedo. La pena es un niño, si allá, si usted fuera a ver, ayer le hice todo lo posible, jalar arena y todo eso, se tiembla, juntarlo, ya se acabó la tierra que tenía yo que echar, y ahora lo que necesitamos es arena, pero, ¿de dónde tela si no hay araña? en todo lo que vamos a hacer, lo que vamos a hacer es acercar así de alrededor, mientras, como está muy cerca la casa, si no va a volver a llegar a la casa. Mierda cerquita y no ahí está todo fue, la pila, está la pila y todo fue. Si no fuera tanto la molesta, Fabrito, ¿por qué no? Agarra un poco de su tiempo, solo la... Si ve, de una vez, llega todo. Están así un montón de agua ahí abajo. Hice lo posible Charly ayer, pero no, ya no, no se pudo, o sea que, si se puede. Pero era una llenada, necesita material, pues necesita uno, por lo menos una camionada de tierra blanca. Ajá, esto sí que hay. Así como tiene él. O de esa arena también de río, para que el mar se viene. Arena de río, arena de... De esa para que el agua no se ensucie. No, pero y no dice que al hecho él de lo que tenía ahí, pues... Ya todo lo eché ya, ya se fue abajo lo más... Lo blanco dijo. Lo barro. Si usted viera todo eso. Se asusta, así como está todo feo, así de... Pero si yo el otro día ahí, ahí estuvimos, yo no vi nada. O no es el pozo que está en toda la pila. Ajá, ese es el pozo. Ya estaba así, no tenía nada todavía. Ahorita las llovederas son. Y como la lámina está rota, cae agua y gotea todo. Entonces, de una vez cayó agua y de una vez el agua hizo que... De borrumbar a todo eso. Diga que no, como yo diario voy a ver el nido de mis gallinas. Vaya que no me fui yo ahí. Diga usted que no se fue, ¿verdad? Que yo voy diario a recoger huevos. Como no me fui Pablito si de una vez... Y eso sí. Viera, peligroso. Un metro, un metro a la redonda. Vamos a ir a ver. Vamos a ver, si usted tiene tiempo ahí. Para todo hay tiempo. Para todo hay tiempo. Bueno, les cuento que estamos bien súper, pero súper topados de trabajo. Yo le digo a Mari, no hay ni por dónde comenzar. Le digo yo hoy lunes. Hoy sí que no hay. Sí, gracias ahí a las lindas personas. Pues por la confianza que nos tienen. El apoyo a nuestro canal. Pues tenemos muchísimo que grabar. Y le digo a Mari, no hay ni por dónde comenzar. Pero pasemos hoy aquí primero el de los Samuel. Porque me urge explicarle. Porque si no la galera no la va a hacer bien. Ajá. Él no sabe de qué medidas son. Y no va a ser que cuando venga. Voy a encontrar algo que no me va a gustar. Entonces mejor pasemos y le voy a explicar bien bien. Y pues ahorita él ya sabe. Ahorita yo ya sé dónde voy a hacer los hoyos. Y las láminas ahí van a quedar Pablito. Voy a desclavar eso de allá también. Para traer la madera. La lámina vamos a ver si se consiguen unos pedazos. Porque la lámina va a pasar por acá a la orilla. A la mitad del pozo. Ajá. Entonces aquí va a haber la necesidad de ponerle otros tres pedacitos. Tres pedazos para allá. Para cubrirlo del pozo. Ajá. Si no se va a seguir derivando. Sí porque... Porque... Bueno yo hablaba con Manitas de Saraí sobre lámina de 12 pies. Alguien nos tuvo yo. Pero... La lámina de 12 pies... Llega sólo como por aquí. Por donde está Corita. Por aquí ve. Entonces la de 14 pies ya llega por aquí. Pero más de 14 pies ya no hay. Solamente troquelada. Que esa si la venden al largo que uno quiera. Pero esa lámina así es muy cara. Es la que pusimos en la casa de Giovanni. Entonces... Eh... Vamos a ver si se consiguen algunos pedacitos. Para ponerle aquí unos tres pedazos. Unos tres pedacitos. Para que el pozo quede totalmente adentro. Ajá. Y así sigue caéndole agua. Siempre va a seguir haciendo eso. No es un motivo. No pues... Lo que pasa es que esto sucedió porque la tierra tenía que compactar. No. Ahorita ya compactó. Ya sólo es cuestión de rellenarle este otro pedazo que se hundió. Ah. Pero bueno. Rellénalos todos. Por este lado. Vamos a ver si va atrás. Retroceso. Está retroceso. Ojalá que no se quede el pobrecito ahí. No. No. Traen peso. Con peso no se queda. Eso se va. No. Cuando un carro no pesa, sí. Uy. Se quedó. Se quedó. Se quedó. Se quedó. Y el robo 사람들이 son peligrosas. Se quedó Mogulasse. Se quedó. ¿sabe por qué no se queda? por el peso por el peso ahorita va a ser la cuestión ya vino sus tubos para su fosa así que hay saluditos a nuestra hermana Dina Pérez que Dios la bendiga grandemente por apoyar acá en el proyecto del baño y a nuestro hermano Luis creo que Luis, no me recuerdo Ana Ligia vamos a ver ahí tú te estás acordando el proyecto de Doña Goyita eso Doña Goyita de Leon es Luis Pérez hay que bastantes personas lindas ahí que nos llaman Luis Pérez y familia saluditos ahí allá en el proyecto de Doña Goyita y señor Maricel eso y pues acá hermana Ligia y hermana Dina Pérez hermano Américo y hermano Américo y a toda su familia gracias a ella a sus hijas creo que son sus hijas las que se encargan de hacer los envíos y Mano Américo ah Mano Américo oh pues Mano Américo gracias hermano por ahí aportar para para Oña Eva Dios me bendiga buenos días gracias estoy muy feliz con mirar que están bajando los tubos para mi cosa y como estoy muy agradecido primeramente con ustedes y con Dios la verdad es que no haya como pagarles mi palabra como agradecerles es una gran bendición mirar que ya están bajando los tubos para mi cosa si usted pasa que que usted lo miraba lejos verdad Doña si en serio porque yo digo señor toque a sus corazones que Dios toque a sus corazones ya quiero instalarme en mi casa en realidad estrenar mi casa si si porque sin baño no puede no puede venir no puede ir uno a ningún lado y ahora ya se dice una realidad y bendito sea Dios estoy muy feliz muy contenta primeramente con Dios y ahí con las personas todas las personas que nos han ayudado mi hermana Alicia hermano Tony Dios me los bendiga y no hay palabra como agradecerles porque no me he abandonado hasta como dijo hasta aquí nos ha llegado y siempre para adelante y ya pronto usted va a instalar aquí Doña Eva ya pronto usted va a instalar en su nueva casa mire usted yo quiero pero para inauguración de mi casa voy a inaugurarla y quiero hacer un culto de bendición para aquí porque estoy muy agradecida por mi salud primeramente y después mi casa ahora mi esposa por mi vida mi garganta que me van a hacer estoy muy agradecida muy feliz no me cabe en mi corazón la felicidad que siento porque en realidad esto es un milagro de Dios porque nunca he tenido una en mi casita así entonces ahora es como una pesadilla como un sueño mirar esto es realidad pero no es pesadilla mirar esto es realidad entonces esto es de verdad de agradezarle a Dios para con un buen servicio y decirle al señor gracias por todo que él me ha dado va pues que le vaya bien lo bueno le voy a echar a Giovanni pierda esa es lo que me asustó bastante hay que seguir echando más el vino ya salió falta que salga yo también a veces por las llantillas son muy tranquilitas como ya está muy lleno de lodo y además el suyo sale está con risa no crean día que entré así me hacía si usted y yo y yo y como doña Eva tenía sus papayales yo por no estorbarse por no pasarle encima y hasta así que hice del lado para irme para allá ve cambio aquí hay más por cierto bailar el chicle se me pegó arrancó su papaya para de ver no los sembró pero ya los sembró yo creo que se le ay no los arrancó y se le olvidó creo bueno vamos a ver su pozo entonces amuelo vaya está ya vamos vamos vamos